¡Qué linda, qué linda me siento! Me siento súper especial y me siento coqueta, porque ya está aquí con nosotros nuestra siguiente invitada, ella es Mochi, su representante Micaela Mesarina Riojas, un aplauso para ella, esta que es Mochi, bienvenida Micaela, gracias por estar aquí en el programa. Estoy contenta, cuéntame un poquito Micaela, ¿qué es lo que está ofreciendo ahorita Mochi? Mochilas escolares, ya que está empezando la parte de la escuela que está dando nuestras importaciones. Micaela, cuéntame un poquito, ¿cuánto tiempo ya llevas con este emprendimiento de Mochi? Cuatro años ya cumplido en misión. Chicos, tiene el mismo tiempo que Pyme TV, cuatro años. Cuéntame un poquito Mochi, ¿por qué decidiste emprender en este rubro? ¿Cuál fue tu motivación? Cuando tenía seis años, estaba empezando el tema de la escuela, entonces decidimos vender mochilas, ya que todos estaban con el tema de que cargar muchas cosas en la mochila, que no tienen ruedas. Entonces conseguimos ruedas primero con las mochilas para poder vender. Quiere decir que dentro de lo que es Mochi hay diversos tipos de modelos con nuestros personajes favoritos, el diseño y el color que nosotros querramos. ¿Y el tipo de venta cómo es? ¿Todo es al por menor o también estás vendiendo en tu emprendimiento al por mayor? ¿Cómo es las ventas? También por mayor. O sea, dependiendo desde una mochila hasta la cantidad que quieran comprar, ¿de verdad? ¿Qué te parece, Micaela, si vemos unas fotitos y tú me vas contando un poquito las fotos que vemos en pantalla? Adelante, por favor. Ahí está. Cuéntame, Micaela, por favor. Cuando yo era pequeña, estaba modelando para vender las mochilas y pues ahí estaba vendiendo y también estaba modelando para que ver cómo es que es el producto, la calidad y también pues las ruedas, que es lo más importante porque todo pesado en las escuelas. Y cuéntame un poquito en las cuestiones de los diseños. ¿Quién elige los diseños? ¿Los eliges tú o eligen tus papis los diseños? Yo, ya que soy la vendedora y también. Claro, y aparte que también pensando en los chicos de tu edad, ¿verdad? ¿Qué es lo que les gusta? Para vender un producto, primero te tiene que gustar a ti para que luego lo puedas promover, lo puedas poner en las redes para que las personas puedan ver todos los diseños porque primordialmente tú eres la emprendedora que tiene que gustarle lo que estás vendiendo para que de esa manera lo puedas anunciar con mucho cariño. Cuéntame un poquito, Micaela, ¿cuál ha sido lo más difícil de comenzar este emprendimiento con las mochilas? La calidad. Ver la calidad, ¿no? Ver la calidad y ver los acabados para que las personas que te estén comprando estén llevando un buen producto al mercado. Sí. Y sobre todo que las personas, los papás también tengan credibilidad porque la que es la emprendedora es una niña, pero también con el apoyo de tus papis, ¿verdad? Que son los adultos. Sí. Y cuando tú le dijiste a tus papás, mami, papi, quiero emprender haciendo mochilas, ¿qué cosa te dijeron? Que sí, ya, pero teníamos que, pues, comprar las mochilas para poder venderlas en nuestro colegio. Claro, y sobre todo ver que tus clientes potenciales son tus mismos compañeros y los que estudian en tu misma escuela. ¿Qué te dijeron tus compañeros en la escuela cuando supieron que tú estabas vendiendo mochilas? No, porque todavía no me conocían. Todavía no te conocían. No. Y cuando lo supieron, ¿qué cosa dijeron? Tú eres el que vendas las mochilas, sí. Ah, y te sentiste contenta y feliz de que sepan que estás vendiendo un buen producto y sobre todo al alcance del bolsillo también de los papás, porque quien paga la mochila es el papá o la mamá, ¿verdad? Entonces, vender un producto bueno de primera calidad. ¿Qué te parece, Micaela, si decimos, emprender... ¡Compaión! Por favor, Micaela, dile a todo el público ahí en tu cámara, ¿por qué tienen que elegir Mochilas Mochi? ¿Por qué tienen que elegir? Porque elegimos buenas calidades y también los productos son especiales y tienen... Son de primera calidad y sobre todo escogidos por ti pensando en los chicos de tu edad, ¿verdad? Para que los chicos puedan llevar un producto a uno, puedan llevar un producto que los papás puedan decir, ok, sí, son bonitos, buenos, bonitos y económicos para que nuestros hijos se sientan confortables de poder llevar sus cosas al mercado en un producto de primera calidad. ¿Alguna promoción o descuento que tengas en esta temporada, por favor, Micaela? Sí, si te llevas una mochila, te regalo una cartera o un bolso. ¡Ya lo saben! ¡Bravo! Voy a agarrar lo de acá, chicos, ¿ya? Si tú eliges una mochila, te llevas de regalo una cartera para ir a tomar un lanchecito con tus amigas. Con tus amigas y de verdad, el bolso está hecho a mano por Micaela, porque ella es una niña de verdad que tiene estas habilidades, manualidades. Te felicito, Micaela, está muy bonito y sobre todo el material muy suavecito como para esta temporada, como para el verano. Por favor, Micaela, ¿dónde te pueden ubicar para mayor información? Las redes sociales, por favor. En YouTube, Instagram, Facebook y... ¿En todas las redes sociales te van a encontrar igual como Mochi o tiene algún otro nombre especial la página para poder adquirir las mochilas? No, todas las partes es Mochi. Mochi, ya lo saben, señores, vamos a apoyar a todos nuestros emprendedores. Así como Micaela, siendo una niña, hace cuatro años comenzó a emprender con el apoyo de sus papás, de la familia, porque ¿quién mejor que elegir las mochilas con la calidad, los diseños que ellos mismos para que pueda promover con los niños de su edad? Así que ya lo saben. Cuéntame un poquito, ¿cómo es, Micaela, que te animaste a hacer el bolso a mano? Cuéntame un poquito, por favor. Ya, este, pues, yo cuando estábamos ya casi por empezar, este, las días fiestas, de los regalos, dije, le voy a hacer un bolso a mi mamá y empecé a coser para hacer los bolsos. Primero hice un bolso para mí, para llevar, porque tenía clases. Me gustó y empecé a hacer otros bolsos que también los regalé. ¿Qué cosa más bonita? Apoyar a nuestros hijos, si tienen estas cualidades y que puedan emprender con el arte que ya tienen y que tengan el apoyo de la familia. Esto es algo maravilloso. Micaela, para mí es un gusto haber conversado contigo, sobre todo conocer tu emprendimiento y dar a conocer a todo el Perú y al mundo entero lo que estás haciendo desde tan pequeñita y te auguro un futuro increíble en lo que es en el mundo de los bolsos, las mochilas y las carteras, porque está comenzando a descubrir desde temprana edad todo ese don que tiene en hacer estas mochilas, estos bolsos para hacer más felices a nuestros niños, hacernos más prácticos en nuestro día a día para poder llevar todo lo que necesitamos. Muchísimas gracias Micaela, Mezarina, Riojas por haber estado aquí en el programa Ente Emprendedores. Ha estado con nosotros, Mochi. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en PYME TV. Ya volvemos. ¡Vamos!